La criminología, también auxiliándose de otras ciencias, por supuesto, lo que trata es de dar una respuesta a qué es lo que hay en la mente de una persona para que en un momento determinado la lleve a convertirse en un criminal. Hay que saber separar. Son complementarias, pueden ir de la mano, pero la criminalística es una cosa. La criminalística es un conjunto de ciencias, física, química, biología, medicina, que ayudan a saber cómo se ha cometido un crimen, ayudan a investigarlo para llegar a detener a los criminales y ponerlos a disposición judicial, y auxiliar a los tribunales con informes periciales. Y la criminología lo que estudia es exactamente la mente del criminal. Hemos hecho un compendio de profesionales de diferentes áreas y prácticamente nos dedicamos a todo. Tenemos un gran departamento con muy buenos profesionales de grafística y documentoscopia. Hacemos también balística forense, reconstrucción de la escena del crimen, inspección ocular, cadena de custodia, ADN, que ADN es de los poquitos laboratorios que lo hacemos, es decir, tocamos prácticamente todos los campos de la criminalística. Es una profesión también muy necesaria porque en todo lo relacionado con los crímenes en general se comunica bastante mal. Se comunica bastante mal porque la comunicación, lo que buscan los medios, los grandes medios de comunicación, los más media, buscan mucho el impacto, el titular, ¿no? Entonces muchas veces cuando haces impacto de una noticia, cuando de una noticia quieres sacar un titular impactante, te olvidas muchas veces de lo que es en sí el espíritu real de la criminología y una cosa muy importante que no debemos olvidar en los crímenes, que son las víctimas. Cuando decimos, por ejemplo, el titular, una chica es violada por llevar minifalda, por ejemplo, la estamos victimizando, la estamos culpabilizando. Ha sido violada porque llevaba minifalda, ha provocado a su agresor porque llevaba minifalda. En comunicación se tiende a hacer eso, se tienden a magnificar determinados detalles, se tienden a dar demasiados detalles de esas personas y eso les produce una victimización secundaria, aparte del daño que ya han recibido por el delito, reciben otro daño cuando su noticia es comentada en los medios de comunicación de esta manera. Empecé poco a poco, poco a poco y casi sin darme cuenta, resulta que he ido apareciendo en muchísimos medios de comunicación y casi sin yo saberlo, resulta que me he hecho muy conocido y hay algunos compañeros criminólogos que me agradecen que se hable en televisión de criminología. Una de las cosas más importantes que vi era el tratamiento de la víctima, cómo había que contar las noticias en televisión para respetar a las víctimas, eso es muy importante. Nosotros pensamos que sí que es posible, creemos muchísimo en el emprendimiento en criminología, es decir, yo soy de los que piensan que un chaval que acaba de terminar la carrera no debe quedarse sentado en su casa enviando currículums esperando a que le llegue la oportunidad, sino que en criminología debe funcionar tal vez más que en otras salidas el emprendimiento. Entonces yo soy de los que invitan a emprender, créate tu propio puesto de trabajo, créate en la sociedad, créate la necesidad de que tú estés en ella. Comienza a colaborar, al mismo tiempo puedes aprender, no es necesario querer ganar dinero desde el primer momento, pero si creas esa necesidad estás creando tu propio puesto de trabajo. ¡Gracias!